8 de la mañana, 2 minutos, momento para las noticias de la salud. Doctora Fernanda. Hola Juan, Moni, buenos días para todos. ¿Qué tal doctora? Esta semana Kim Kardashian salió a anunciar que tenía una enfermedad de la que poco conocemos y de la que se ha hablado mucho en estos días. ¿El lupus qué es? Bueno, el lupus es una enfermedad autoinmune. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras defensas, que son las que se encargan de protegernos de las agresiones externas, del medio ambiente, por ejemplo las infecciones, digamos que se equivocan, entonces empiezan a atacar órganos y tejidos propios. Es diferente en cada paciente, en unos puede atacar la piel, en otros el corazón, los riñones, las articulaciones, el cerebro, los pulmones. Es una enfermedad que causa inflamación generalizada. ¿Y los síntomas, doctora? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Uno cómo sabe que tiene esa enfermedad? ¿Por qué tardan tanto a veces en diagnosticarla? Miren, el diagnóstico no es nada fácil, al lupus se le ha llamado la enfermedad de las mil caras. Les cuento que no hay dos casos exactamente iguales y precisamente eso lleva a que los pacientes tarden incluso años para llegar a un diagnóstico. ¿Qué orienta? Que sea una mujer, porque es más frecuente en nosotras, síntomas como la fatiga extrema, dolores persistentes en las articulaciones, fiebre sin explicación y erupciones o brote en las mejillas y en la nariz. Se le llama en alas de mariposa, aparece aquí en las mejillas y sobre el puente nasal y es como una reacción inusual al sol. ¿Se puede tratar en todo caso? Claro que sí, bueno, y el diagnóstico se confirma con pruebas de laboratorio, ¿no? Y se puede tratar. Hoy, por fortuna, tenemos más y mejores opciones de manejo que controlan la enfermedad, no la curan. Recuerden que el lupus es una condición crónica y el manejo va a depender de cada paciente. Cada medicamento y su dosis se ajusta según los síntomas. Por supuesto, también hay que tener un estilo de vida saludable, es clave, por ejemplo, no fumar y protegerse del sol. Así como Kim Kardashian, recuerden que Selena Gómez también con toda su enfermedad, precisamente por eso se le hizo un trasplante renal y pues estas personas nos ayudan a dar visibilidad y a que todos tengan más y mejor información sobre el tema. Gracias, doctora. Feliz fin de semana.